Se tienen que estar en las tumbas las víctimas de ETA revolviendo, viendo a tanto miserable dirigiendo el destino de este país. Están pisteando con estos pactos las tumbas de los muertos y su dignidad. Y eso es lo que es el Partido Socialista de Pedro Sánchez, lo decía antes muy bien Carmen. Esto no es el Partido Socialista que hemos conocido antes. Esto es una banda más cercana a la de Luis Candelas que a otra cosa y que tiene claro que tienen el poder a cualquier costa. Y si tienen mañana mismo que besar la bandera de España y decir que son los más españoles del mundo, pues lo harán. Porque esta gente no tiene escrúpulos, lo han dicho al principio del programa. No hay nada peor, peor que los animales salvajes es una persona sin moral y sin ética. Y esto es lo que es Pedro Sánchez, una persona sin moral y sin ética y va a hacer lo que sea. Pacta con que sea con tal de mantener el poder por el poder.